Tras perder en la revancha con Anthony Joshua los títulos mundiales de la AMB, la OMB y la FIB que le había arrebatado 6 meses antes, Andy Ruiz se tomó un largo tiempo fuera del cuadrilátero y no logró convencer en su regreso de la mano de Eddie Reynoso con una apenas discreta victoria en decisión unánime sobre Chris Arreola. La espera volvió a ser de más de un año y el pasado 4 de septiembre ahora con Alfredo Ozuna en su esquina si tuvo una destacable actuación para vencer también en decisión unánime a un peligrosísimo pegador como Luis Ortiz luego de haber mandado al cubano en dos ocasiones a la lona. Andy Ruiz acaba de cumplir 33 años y sorprendió abordando las posibilidades de un retiro cercano, algo sobre lo que no había hecho demasiadas referencias ni siquiera en los momentos de larga inactividad. Pensando en ello, antes de ponerse a evaluarlo seriamente, le gustaría poder concretar 4 combates con los que sentiría en especial si todo sale como espera, que su carrera estaría completa. Don Andrés Ruiz, padre del Destroyer, ha platicado con su hijo sobre los planes del ex campeón mundial y ya tocaron el tema del retiro, pero antes le quedan peleas importantes por realizar y los rivales que quiere son A Andy le quedan buenas peleas dijo su papá en entrevista, Fury, la trilogía con Joshua, Ozzyk, Wilder y ya retirarnos con esas peleas es lo que queremos hacer y después de esas peleas México sería el objetivo para una contienda del adiós y así cerrar su carrera deportiva. Yo le digo que son las peleas que tiene que hacer, esas nada más y ya reitero y hacer una en México. Cuestionado de si ya platicó con Andy y el pugilista está de acuerdo, aseguró de que sí. Él está de acuerdo conmigo, de la decisión que yo le digo, dijo Don Andrés Ruiz, también representante del pugilista. Luego de quedarse con las ganas de hacer una pelea en México en junio pasado, pues tenía contrato con PBC y debió pelear con Luis Ortiz, el sueño de Don Andrés es que Andy se retire en México. Queremos hacer una pelea en México, aseguró, hacer una en la Plaza de Toros o en el Estadio Azteca, que ahí sea su retiro, quiero hacerla en el Azteca. El objetivo inicial es hacer en ese recinto la pelea del adiós, pero también están abiertos a la posibilidad de pelear ahí o en México ante un oponente que ya tienen en la mira, Dillian White. Si no pudiera concretar una pelea con Wilder o con alguno de los campeones mundiales, buscaría a White para hacerla en México. En caso de que uno de ellos no quisiera pelear, queremos llevar a Dillian White, concluyó, en México sería una buena pelea. Andy Ruiz hizo historia en junio de 2019, cuando destronó a Joshua de los títulos de peso completo AMB, OMB, FIB mismos, que perdió seis meses después en la revancha. Ahora busca el cetro del CMB, que ostenta a Fury, con el que le gustaría pelear y si es el fin de semana del 5 de mayo, mucho mejor. Dijo así unos días Don Andrés Ruiz. Y eso es todo, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo, hasta la próxima.